El Goya para el mejor actor protagonista es para... ¡Ricardo Darín, por Truman! Después de cuatro candidaturas, consigue Ricardo Darín su Goya. Darín es ya parte de nuestro paisaje cinematográfico, una forma de actuar y unos personajes que le han convertido en uno de los actores más queridos. En Truman, ya saben, es un actor afincado en Madrid que ante una situación muy difícil recibe la visita de uno de sus mejores amigos. Y juntos emprenden un viaje emocional. Saluda Ricardo al resto de rivales y, sin embargo, amigos antes de subir. Gracias. Estoy muy contento, muy feliz por esto. Ha sido un trabajo formidable, conducido por Sesc, que me regaló este personaje en el medio de esta historia. Buenos días. Hemos llegado a este lugar rodeado de grandes actores como Pedro, Luis, amigo. Para mí es un actor enorme. Pero recién Fernando León dijo algo que me encantó. Las películas no compiten entre ellas. Los actores tampoco lo hacemos. Sumamos, aplaudo, venero y felicito a todos los que han sido nominados porque eso es lo que hace que el cine crezca, camine, funcione. Y aprovechando la oportunidad, antes de que se queden dormidos, a los señores políticos, hagan algo por la cultura porque es lo único que hay que hacer. Bueno, nada más. Gracias. Ya viene la musiquita, ya viene la musiquita. Dicho sea de paso, dudoso el criterio para poner la musiquita, ¿no? Quiero hacer extensivo esto. Y es lo último. Mi padre. Gracias.